S. Hospital San Félix La Dorada Mi nombre es Mayra Alejandra Sastoque, soy enfermera jefe de la S. Hospital San Félix y quiero invitarlos para el próximo 22 de agosto a la primera jornada municipal de vacunación en el marco de la influenza. La población objeto para esta jornada de vacunación serán los niños menores de 5 años en su esquema regular de vacunación, las mujeres en edad fértil, todas las gestantes para la vacunación de la depetida celular y la influenza estacional, todos los adultos mayores de 60 años y los niños de 6 a 23 meses de edad para influenza estacional. Recordemos que la población objeto para esta jornada de vacunación son los niños de los 2, 4, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 y 5 años de edad. Estaremos ubicados para esta jornada municipal en puesto de salud de las ferias, puesto de salud de los Andes, Concordia Parque Principal, Sara López Parque Principal, Renan Barco Parque Principal. También realizaremos esta jornada en las veredas Buenavista y La Atarraya. Quiero también recordarles que los números de contacto para agendar estas citas previas son el 314-630-7949 y el 311-681-8387. Los invito a que hagan parte de esta jornada municipal. Vengan todos para que se vacunen y que sus niños estén protegidos contra enfermedades prevenibles. S. Hospital San Félix La Dorada